para el ocro. Doctor, vuelvo con usted. Bueno, con mucho gusto. Había quedado... ¿Qué había quedado? La cúrcuma. Algo de la cúrcuma. La cúrcuma. Sí, la cúrcuma. Usted vio que en el famoso curry, el más integrante principal que tiene es la cúrcuma. Sí, la cúrcuma. Y vamos a ver las ventajas que tiene entonces la cúrcuma a la hora de nuestra salud. El principio activo se llama curcumina. Acuérdese que es lo que le da el sabor amarillo y se puede usar solo también, no solo en mezcla con nuestras especies. Vamos a pasarlo entonces para ver ahora si disminuye el consumo de cúrcuma el 65% el riesgo luego de un bypass coronario. Escúcheme el dato. 65% para agregar cúrcuma en la comida. Dígame si no vale la pena hacerlo. Tiene un problema que se absorbe poco, pero si uno combina la cúrcuma con pimienta aumenta hasta mil veces la absorción. Dígame si no es rica la cúrcuma con pimienta. No estamos dándole una cosa fea para que usted diga, oh doctor, qué plomo la cosa fea que me da. Realmente es muy bueno. Y la sugerencia es entonces agregar una cucharadita de cúrcuma en todo lo que sea en cereales, pastas, sopas, en todas las preparaciones que usted pueda hacer, que Dante después quizá nos pueda decir con qué combina mejor la cúrcuma y en función de eso poder utilizarla. No se olvide, la cúrcuma lo que le da el sabor amarillo a los alimentos previene también la restenosis en los casos de los bypass coronarios. Muy bien, gracias Doc.